Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero es mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. También quiero mandar un día más un abrazo a Félix Garreta y a toda su familia. Todos pendientes de la evolución después de despertar del coma inducido. Estaremos pendientes de esa evolución y esperamos una rápida recuperación. Lo más pronto posible, pero vamos a estar pendientes, evidentemente. También quiero agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. De la información de Barcelona, ya saben que hoy Barcelona cierra la temporada en el Estadio de Montjuic. Porque el último partido lo jugará en Sevilla, en el Sánchez Pijuán. Por lo tanto, es el último partido de competición oficial en el Estadio de Montjuic. En este primer ensayo, este año, en un estadio distinto al Camp Nou. Ante el Rayo Vallecano, que sí que se juega la permanencia y el Barça se juega el ganar y finiquitar ya la liga, quedando segundo, pase lo que pase, con el Girona y el Atlético de Madrid. Por lo tanto, hoy es un partido en donde me imagino que sacarán a los mejores o igual Xavi Hernández hace muchos cambios. La verdad es que con el Barcelona, tal y como se lleva por el actual entrenador, aparte de no jugar a nada y teniendo una plantilla con muchos jugadores, aunque está desequilibrada, tiene jugadores, yo pienso humildemente, una plantilla para sacar mejor rendimiento, pero yo estoy convencido que hoy se puede ganar y se puede conseguir ese subcampeonato, que es a lo que finalmente aspira el Barcelona, después de tanta fanfarria, después de tanto relato, de si arrasamos, si vamos a ganarlo todo y cosas de estas. Bueno, una vez que he dicho esto, felicitar también al equipo femenino de Giraldez, que ayer vencía 8-0 frente a la Real Sociedad en la final de la Copa de la Reina. Ya me gustaría, y fíjense que soy culé, porque algunos dirán, el equipo femenino del Barcelona es muy potente y arrasa en... Este sí que arrasa. Pero les voy a decir una cosa, también sería bueno para el propio equipo femenino del Barça que el resto de equipos, si es posible, progresivamente se vayan potenciando, porque tampoco es bonito enfrentarse a equipos y estar goleando constantemente. Tiene que haber mayor competitividad. Sí, ya sé que todo va en base o en función de los presupuestos de cada equipo. Y evidentemente el Barcelona hizo algo muy bueno hace unos años con Bartomeu, reforzando la plantilla de una vez o ese mismo año de una manera impresionante y ahora con pocos retoques sigues manteniendo un nivel muy alto. Pero en fin, estaría bien si algún día es posible tener esa competitividad aquí, por lo menos en nuestro país, con todos los equipos de la Liga Femenina. Bueno, con respecto al Barcelona, aparte del partido de hoy y de ser subcampeones definitivamente y cosas de estas, las noticias que ustedes ya conocen, ya las conocen perfectamente. Que si Xavi puede ser cesado, que si el presidente se va a Zaragoza, que si le coge el teléfono, si no se lo coge, si es un WhatsApp, si después del partido contra el Rayo puede ser cesado, si puede continuar la próxima temporada. Y ya escuchan normalmente lo que les comentamos, no solamente yo, sino que leen ustedes en los medios de comunicación, o escuchan en otros medios de comunicación. Pero resulta que ayer en la rueda de prensa el señor Xavi Hernández, y ayer lo comentábamos con Sergio Torres en el programa Goles, en Radio Marca a nivel nacional, que sale a la rueda de prensa y dice que está todo bien, que todo es fantástico, que todo es maravilloso, que el proyecto sigue intacto, que hay mucha ilusión, que piensa que está todo perfecto con el presidente y con todos, y que todos están en la misma sintonía y con la misma armonía. Entonces, ¿es todo mentira? Desde RAC1 y desde algún otro medio de comunicación nos han mentido con toda esta historia. A mí me siguen asegurando que el señor Laporta, y la persona que me lo dice, es de fiar. Antonio, Laporta se enfadó con las palabras de Xavi Hernández el otro día, cuando habló tan crudamente y con la realidad en la mano. Pero ahora resulta que si algunos medios de comunicación se han inventado o no se han inventado, y el señor Xavi Hernández, feliz, contento y sin problemas. De cara al futuro, es lo que dice él, que está todo ok, y que todo lo que se dijo en su día en casa del presidente es todo una realidad, es una auténtica realidad, y que no hay nada que decir. Al respecto. ¿A qué es alucinante? Alguno dirá, pero esta gente que nos cuenta, ¿qué películas nos cuenta cada día? Y tienen todo derecho del mundo. Primero, para estar cansados de repetir tanto las cosas. Y en segundo lugar, de que salgan constantemente todo este tipo de informaciones, que ahora resulta que el míster, repito, dice que no pasa absolutamente nada. El señor Laporta, también es curioso, que no sale con él en las últimas horas, que no dice absolutamente nada, como tampoco lo dijo en Almería Rafa Justo cuando un compañero le preguntó. ¿Qué está pasando? El Barcelona es consciente, el señor Laporta y sus directivos, es consciente de que si cesan a Xavi, ahora el que tiene la sartén por el mango es el propio entrenador, y habría que pagarle hasta el último céntimo. Y hablan de entre 18 y 20 millones. Xavi, staff técnico, todo. Esto lo tienen, lo tienen en cuenta, lo tienen presente. Y, si faltaban pocos, sale este de gigantes, este de la gorrita. Señores, 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 una gran noticia, una primicia, gigantes. Oigan, no, habla así. Tenemos una noticia de gigantes importantísima. Y es cuando dio lo de Messi. Oigan, que viene Messi, que viene Messi, que viene Messi. Y estaba Messi, descojonado de risa con Antonella, en el sofá de su casa, en París, en esos momentos, en esos instantes, preparando las maletas para marcharse a Miami. Pues este, este, este youtuber, tan amigo de, de Laporta y del Laportismo, falla más que una escopeta de feria. Y ahora, parece ser que dijo el otro día que Rafinha había insultado al hermano de Xavi, después de cambiarlo en el partido contra el Valencia, una vez que se marcha al banquillo, dice este de gigantes que Rafinha había insultado a Óscar Hernández, repito, al hermano de Xavi Hernández. Y ha tenido que salir el staff técnico a retratar y a dejar otra vez en ridículo al de Gijantes, diciendo que es mentira. Es mentira. Pero mentira, mentira, mentira. En fin, es patético, es lamentable. Algunos dan la impresión que quieren figurar y que necesitan estar ahí. Y, oye, tenemos que hablar, tenemos que decir, no sé qué, no sé cuánto. Y todo esto perjudica al Barcelona, coño. Por eso cuando todos estos tóxicos y casposos de las redes sociales dicen, es que nosotros somos del Barça, no soy del Barcelona. Si fueres del Barcelona, lo primero que haríais, si fueres del Barcelona, lo primero que haríais, es decir las cosas que están pasando en el club. Y no decir chorradas o insultar a los compañeros, que sí que realmente queremos al Barça, y por encima de todo somos profesionales, y tenemos que contar y contamos la verdad de lo que está pasando. Y, por supuesto, que esto para mí es fundamental. Dejar de odiar o dar la impresión de que odias al Real Madrid. Este parece un... como un denominador en estos... en estos... en estos... youtubers. ¿Me entienden, no? Pero, en fin, el staff técnico ha desmentido lo de... que Rafinha había insultado a... a Oscar Hernández. Y si un jugador sale como Lewandowski o el propio Rafinha, o cualquier jugador, sale... caliente porque lo han sustituido. Esto pasa desde hace muchísimos años atrás. El calentón, la rabia... Pero esto no es para... comentar, ni para... Hay cosas que se tienen que quedar dentro del vestuario. Todo esto que se saca a la obra pública... Bueno, que está desmintiendo el staff que no hubo insulto de Rafinha a Oscar, pero todo esto genera un mal ambiente y una mala imagen al propio Barcelona. Hay algunos, de verdad, que no se dan cuenta. Pero vamos a terminar el vídeo, vamos a terminar el vídeo con unas imágenes y una exclusiva que adelantaban el otro día los amigos territorio, Blaugrana, el de siempre Blaugrana y el Rapsoda, Rapsoda, Bohemio, Bohemia, no sé qué historias. Es curioso, pero hemos tenido acceso a las fotos. Hemos tenido acceso en rigurosa, exclusiva, en rigurosa primicia. Hemos tenido acceso a las fotos de la reunión, de la gran reunión, de la alianza intergaláctica intergaláctica entre Antonio Guijarro y Víctor Fon. ¿Recuerdan que el otro día estos casposos tóxicos, mentirosos de las redes sociales, territorio Blaugrana, el de la piruillita y el de las gafas? Bueno, Guijarro, hay que darle para hablar y que lavarse la boca o no sé qué, no sé cuándo, pues es una exclusiva, una primicia y tal. Y es que lo han pillado, lo han pillado con una reunión secreta. Secreta con Víctor Fon y tal. Porque hay una alianza y tal, igual. Bueno, pues nosotros, Guijarro y Clave Blaugrana, nos han pasado unas fotos que les va a hacer, les va a provocar una sonrisa. Yo creo que vale la pena para terminar el vídeo de hoy. Tenemos en exclusiva, en rigurosísima, exclusiva y primicia, como dice el de el de siempre Blaugrana. Una exclusiva. Me he quedado a cuadros, es una exclusiva. La reunión que un servidor tuvo con el señor Víctor Fon para preparar una estrategia, una alianza intergaláctica, debe ser. Yo le digo intergaláctica y evidentemente un cachondeo y una coña acojonante. Están observando en primicia esta foto. Aquí nos pillan cuando salíamos de la nave interestelar que hay en diagonal. es exclusiva. Es exclusiva, exclusiva. Y es una primicia. En fin, la verdad es que toda esta gente que sale a hablar a los medios de comunicación o que tienen, mejor dicho, canales de YouTube y tal y cual, no, 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 es que no escarmientan, no se dan cuenta de las chorradas que dicen, bueno, comentar, han dicho, no sé qué, pero contrastar absolutamente nada. Y luego son los mismos como el de Siempre Blaugrana, son los mismos que dicen, es que hay que contrastar en las noticias antes de decirla, pero tú no lo haces. Bueno, están viendo, de verdad, estas fotos, de verdad que estamos muy contentos desde este canal y jarrón que la Blaugrana de mostrar, aunque nos hayan pillado con el carrito de los helados, a Víctor Foña, un servidor, en esa reunión secreta en una especie de platillo volante que hay en la Diagonal, en esa reunión en donde evidentemente hay una cosa curiosa en todo esto y es que tanto Víctor Foen me está demostrando últimamente que quiere al Barça y quiere solucionar los problemas del Barça y un servidor, aunque me vean negativo y siempre dando malas noticias del Barça, también quiero lo mejor. En esto, aunque no aunque no haya nada de alianzas ni de historias ni de mentiras como dice toda esta esta gente friki o todos estos youtubers que lo único que hacen es querer ganar dinerito pero son capaces de inventarse lo que se inventaron el otro día que ya les dije que están en manos de mis abogados lo que sí que es verdad es que tanto Víctor como yo Víctor es un tío serio y pasa de todo esto. Ahora se descojonará con todo esto se reirá como me río yo evidentemente porque en la vida hay que ponerle un poquito de alegría y reírse un poco porque si no si no te ríes si no es estallas de alegría en un momento determinado te vas consumiendo y por eso esto es esto que les acabo de poner estas fotos es de coña también me habrán visto con mi nueva espada LASER está recién comprado bueno quería despedirme del vídeo con una sonrisa para 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 todo el canal para que lo disfruten en fin chorradas gilipolleces y lo peor de todo es que el Barcelona en estos momentos no está en una buena situación y necesitamos necesitamos un cambio un giro inmediato y por ejemplo Víctor pues podría ser perfectamente un hombre que le diera ese giro que necesita el Barcelona en estos momentos como posiblemente otras personas que se puedan presentar en unas elecciones o presentar una moción de censura porque todo lo que está pasando en el Barça y ahora hablando en serio es 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 de verdad lamentable no lo siguiente